Muy buenas tardes estimados, enos aquí en otro video tutorial de Minecraft. Al igual como nuestras otras tres figuras ya hechas, hoy día nos toca Inoske de también Demon Slayer. No me digas, si te digo. Y bueno, vamos a comenzar de una muy buena vez, aunque tengo que confesarles que esta figura ha sido de las más complicadas que he hecho. No por un tema de complejidad de la figura, sino por un tema de colores de la figura. Porque, por ejemplo, los pantalones, horrible, terrible. Traté de llegar a un color que se asemejara a un oscuro y Minecraft no tiene oscuro excepto por los colores eléctricos que tiene. Entonces, cubo que ponía era como en plan... Y bueno, llegué a Lapis Lazudi. Pues, está bastante lineal, ¿qué quieren que les diga? Así que sin más, una vez habiendo confesado algo que no debería de haberles dicho, empecemos de una muy buena vez. En este preciso instante va a comenzar a salir la planilla en pantalla. Bueno, como pueden ver en pantalla, la figura consta de base por lana negra. Luego tenemos terracota café, vamos a utilizar en las partes más oscuras, en el café oscuro. Luego, donde están los grises, vamos a usar terracota xián. Y en la parte de las espadas, que yo les puse como un gris un poco más clarito, por decirlo así, vamos a usar cubos de nieve. También puede ser lana blanca, pero vamos a usar un color blanco en esa parte. Bien. Luego seguimos subiendo y ya finalmente en la parte de las orejas, es concreto rosado y lana rosada. Ya una vez habiendo copiado la figura, tendríamos una base como la que estamos viendo en este mismo momento. Bien. Y finalmente, se me había olvidado destacar de que pusimos Lapis Lazuli en estos dos cubos azules que puse en planilla, al igual que en estos dos de acá. Bien. Ahora que tenemos la base, al igual que están los cubos de nieve, ¿ven? Bastante lineales. Bueno, ya. Entonces, vamos a comenzar por la zona de sus pies, que es esto de acá y esto de acá. Vamos a tomar lo que es terracota xián, vamos a poner uno, dos, tres y cuatro cubos. Y por este otro lado vamos a poner uno, dos y tres cubos. Bien. Ahora tomamos lo que es gris claro y aquí vamos a hacer uno, dos, tres y uno al medio de esos, ¿ok? Y por el lado de acá vamos a hacer uno y uno aquí. Luego tomando la arenisca lisa, también puede ser arena, pero ahora voy a ocupar este porque... La gravedad no se lo come. No tengo ni idea. Todos los días se aprende algo nuevo, pero bueno. Volvemos acá. Hacemos uno y luego hacemos uno, dos y tres cubos. Bien. Y ahora vamos a tomar lo que es el lápiz lazuli y se empieza a llenar hacia arriba, ¿bien? Vamos a marcar hasta donde tenemos que llenar con lápiz lazuli. Por este otro lado lo mismo, se pone lápiz lazuli y comenzamos a llenar hacia arriba. Vamos a marcar inmediatamente nuestro tope con esta zona café de acá, ¿bien? Lo que vamos a ocupar ahora es bloque de hongo café y lana café. Entonces, donde están acá, estos cuatro cubos de café, de terracota en este caso, ¿cierto? Que es terracota café. Vamos a poner lana blanca, uno. Luego en esta zona de acá vamos a poner uno más, uno acá. Y luego aquí vamos a poner uno, ¿bien? Y vamos a poner el honguito ahí para cerrar esto de acá. Luego, ¿dónde están estos, cierto? Vamos a poner honguito para cerrar. Aquí igual. En esta zona de acá tomamos lana café y ponemos uno de lana café. Y luego aquí también ponemos honguito y cerramos aquí, ¿bien? Y en esta otra zona de acá también vamos a poner honguito. Entonces, llenamos esto de acá, esto también de acá, aquí para acá. Eso también con lana café, vamos a hacer uno, dos, tres. Luego un, dos. Y luego hacemos hasta abajo, ¿bien? Hasta ahí. Y luego tomamos de nuevo el honguito y llenamos aquí. Papá piripá. Papá piripá. Papá piripá. Aquí. Y por acá abajo también. Aquí, 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 aquí. Eso pasa cuando queda, por ejemplo, a mí se me escapan los cubos. Entonces, si ponen otro, ya está. También no tenía idea, me asusté la primera vez. Pero bueno. Ya finalmente, aquí iba lana. Upsi, dupsi. Ahí. Y tendríamos lo que es la faldita lista. ¿Bien? Entonces, ahora con lápiz lazuli vamos a llenar esta zona de acá. Y esta zona de acá. ¿Bien? Entonces. Entonces bajamos y comenzamos a llenar con lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Para ti, para mí. Muy bien. Ya habiendo llenado los pantalones, ¿cierto? Las zonas que hablamos recién. Tendríamos algo como esto. Entonces, ahora vamos a hacer las espadas. Para las espadas vamos a ocupar hielo. Hielo comprimido. Hielo, arcilla. ¿Bien? Y los terracotas ya han y concreto gris claro para los mangos de las espadas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a bajar acá. Vamos a poner de concreto. De hielo comprimido. De hielo comprimido vamos a poner un 2 y 1. Luego del hielo tradicional vamos a poner 1, un 2 y luego un 2. Ahora con arcilla vamos a poner 1, 1 y 1, ¿cierto? Y luego aquí vamos a poner blanco. De bloques de nieve, mejor dicho. Y luego los vamos a rodear con cubos de hielo. Así, ¿bien? Nuevamente blanco. Bloque de hielo. Nuevamente la nieve, mejor dicho. Y bloque de hielo, ¿bien? Ahora vamos a tomar este nuevamente. Pero ahora vamos a poner arcilla. Hicimos 3. Y luego arcilla, ¿bien? Ponemos 2 de arcilla, ¿cierto? Nuevamente de blanco. O sea, nieve. Tomamos arcilla. Y nuevamente 2 de arcilla, ¿bien? En esta zona, que parece como una M de Mario Bros. Va a ser como nuestro tope. Para que sepan que aquí ya no tenemos que seguir llenando. Entonces, hacemos así un 2. Y volvemos a llenar con bloques de nieve. Y en esta zona de acá, vamos a tomar lo que es el terracota. Y vamos a hacer... Me falta uno blanco aquí. Ahí. Y vamos a hacer con el terracota. Vamos a hacer 1 y 2 hacia el lado. Y luego con el gris claro, vamos a hacer 1 y un 2. Que este sería como el marco de la espada, ¿bien? Luego tomamos la lana negra. Y vamos a poner 2 cubos aquí al lado. Así. Algo como eso. Ya tendríamos una de las espadas. Y ahora vamos a la otra. Que es donde ya teníamos nuestros cubos blancos, ¿bien? Entonces, nuevamente tomando el hielo comprimido. Vamos a hacer un 2 y 1. Luego tomamos el hielo y hacemos 1, 1 y 1 y 1. Ahí. 1, 1, 1 y 1. Así. Hasta donde llega la nieve, ¿bien? Y en esta parte de aquí ponemos la arcilla. En estos 2 cubos que quedan disponibles acá. Luego acá, donde termina la nieve, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y en estos espacios de acá, volvemos a poner hielo. Que sería 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Esos 2 espacios quedan. Así que ahí tendríamos algo como esto. Ahora, yendo a lo que es la parte del cuerpo. Vamos a utilizar la arenisca lisa. Vamos a utilizar leños de abedulcín corteza. Y leños de roble sin corteza. Lo importante es que tengamos como 2 tipos de colores. Aparte del de arena. Porque vamos a hacer la musculatura. ¿Bien? Entonces, primero vamos a tomar el oscuro. El abedulcín corteza oscuro. Vamos a irnos a esta zona de acá. Y vamos a hacer 1. Luego un 2. Y luego vamos a subir 1, 2 y 3. ¿Bien? En esta parte de acá. En esta L. Vamos a hacer un 2 hacia el lado. Luego en esta parte de acá. En este hombrito. Vamos a hacer 1 y 2. Luego en este de acá. Vamos a hacer 1 y 2 hacia el lado. Luego aquí vamos a hacer 1. Luego acá vamos a hacer nuevamente 1. Otro más acá. Aquí al ladito. Vamos a hacer nuevamente un 2. Nuevamente 1. En esta parte de acá. Vamos a hacer 1. Ahora aquí de puntillas. Vamos a poner un cubo. Luego otro más. ¡Ay! No, no puede ser que quedaran de frente. ¡No! Bueno, 1, 2. Y luego después de este lado. Vamos a hacer 1, 2. Luego 1. Y luego aquí hacia el lado. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner uno más aquí. ¿Bien? Luego vamos a llenar nuevamente. Con otros 2 cubos aquí. Otro tercero por acá. Y luego en la parte de aquí arriba. Hacemos un 2 también. Llenando esa zona de acá. ¿Bien? Ahora lo que es el pecho. Que es esto de acá. Donde acá vamos a hacer este. Vamos a hacer 1 y 2. ¿Bien? Así. Y luego desde acá. Vamos a hacer un cubo. Lo vamos a romper. Y vamos a comenzar desde aquí. Que sería 1, 2 y 3 cubos. Luego nos vamos hacia el lado en puntillas. Haciendo 1, 2. Y nuevamente hacia el lado hacia acá. ¿Cierto? Así. Pero aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y vamos a poner un cubo para cerrar ahí. Ahora nos vamos a esta zona de aquí. Donde está esto de 1, 2, 3. Vamos a irnos un cubito hacia el lado. Y vamos a hacer 1, 2 y 3. Y otro hacia el lado. Así. Luego donde está la lana café. Aquí justo donde termina. Vamos a hacer 1. Otro. Rompemos. Y dejamos ese. Otro más. Dejamos este. Y volvemos a romper. Y de aquí hacemos 1 y 2. Bien. Tendríamos algo como esto. Que es como parte de la musculatura. Y ahora con el abedul blanco. Vamos a recalcar otras zonas. Bien. De esta zona vamos a hacer un 2. Luego de acá arriba nuevamente. Vamos a hacer un 2. De esta parte de su mano. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y un cubito acá. Luego en esta zona de acá. Vamos a hacer 1 y 2, 3. Nos vamos a ir hacia el lado. Bien. Así. Y luego pegados acá. Hacemos 1, 2 y 3 cubos. En esto donde está aquí. Vamos a hacer un 2. Y 2 hacia el lado. Después aquí en la zona de acá. Donde hicimos esto. Vamos a agregar otro un 2. Vamos a agregar 1. Aquí vamos a agregar también. 1, 2 y 3. Vamos a agregar 1 aquí arriba. Otro por acá. Papi, piripa. Luego donde agregamos esto. Vamos a agregar otro más. Aquí vamos a agregar otro más. Y aquí vamos a agregar otro más. Bien. Ponemos también acá. Luego donde estaba esta zona de acá. Vamos a poner 1. Otro más hacia el lado. Vamos a poner 1 más acá. Luego 1, 2 acá. Y donde está esto del brazo. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Luego hacemos aquí 1, 2. 1, 2. Y luego aquí hacemos 1 y 2. Algo como esto. Un crucigrama tenemos aquí. Y bueno. Y después ya tomamos para finalizar la arenisca blanca. Y terminamos de llenar todo lo que nos queda. Entonces tomamos la arenisca y llenamos bien llenadito todo lo que nos queda. Habiendo llenado todo, tendríamos algo como esto. Como ustedes ven de primera apareció a cualquier cosa. Pero ahora sí tiene forma de músculos. ¡Eh! Hemos logrado nuestro cometido. Como siempre me voy a poder llenar donde no es. Ahí sí. Ya tendríamos ciertos los brazos. Espada. Bla, bla, piripa. Y nos falta lo más importante que es su carita. Así que para esto vamos a ocupar los de concreto rosa. Lana rosa. Terracota magenta. Vamos a ocupar también la polvo de concreto azul. Y también el concreto azul. Y la lana azul. Esto lo vamos a ocupar solo para el tema de los ojos. En el primero de lo primero. Nos vamos a acercar a esta zona de tres. Vamos a hacer uno. Otra hacia el lado y rompemos. Y dejamos ese bien. Luego tomamos el negro. Ponemos uno. Azul uno. Y polvo de concreto uno. Ahí tendremos un ojito. Y ahora donde está este un dos. Vamos a tomar el azul. Vamos a irnos tres cubos hacia el lado. El cuarto lo vamos a dejar. Y estos tres los rompemos. Bien. Entonces aquí al lado iría el concreto. Aquí abajito iría el negro. Originalmente aquí iba el azul. Porque en ese cubito de aquí va el de lana. Ay Dios. El de polvo de concreto azul. Claro. Bien. Ahora tendríamos algo como esto. Entonces ya teniendo esto vamos a guardar estos colores. Vamos a sacar este y este para acá. Tu igual para acá. Papu. Y ahí estamos. Vamos a utilizar primero la lana gris. Nos vamos a acercar a esto de acá. Y vamos a hacer uno. Dos y uno. Bien. Luego en esta zona de un dos tres. Usando lana gris claro. Hacemos tres. Y luego tomando la lana gris. Hacemos uno. En puntillas hacia el lado. Hacemos un dos. Luego tomando la blanca. Lana gris claro. Disculpando mis problemas de dislexia. Ponemos uno. Bien. Luego aquí abajito ponemos otra más. Aquí encima otra más. Aquí también otra más. En esta zona donde está este cubo. Vamos a agregar otra más. Aquí también en puntillas. Así. Bien. De lana de gris claro. Ahora con la lana gris. Vamos a irnos aquí donde está el ojo. Y vamos a hacer uno, dos y tres. Luego donde está el otro ojito. Vamos a hacer uno, dos y tres. Y nuevamente aquí también. Uno, dos y tres. Bien. Nos falta la lana blanca. No tenemos lana blanca. Blanca. Ahí estás. Ahí estás. Ya. Teniendo la lana blanca. Donde están estos. Vamos a hacer uno, dos y tres. Y cerramos con un cubo de lana de gris. Bien. Ahora nos acercamos al otro ojo. Hacemos uno de gris. Otro de gris por acá. Luego tomando la lana blanca. Hacemos un, dos acá. Ok. Queridísimos. Ok. Ahora vamos a tomar el terracota magenta. Desde este lado nos vamos a apoyar. Haciendo uno, dos y tres. Uno y dos hacia arriba. Otro un, dos hacia arriba. Luego tomamos el concreto rosa. Haciendo uno, dos y tres. Nuevamente aquí uno en puntillas. Y otro cerrando acá. Bien. Y poniéndolo al medio. Como una casita. Y ya finalmente ponemos rosadito. Lana rosa. Aquí y acá. Y tendríamos lo que es su carita ya lista. Ya finalmente nos falta pintar con el concreto gris claro. Todo lo que nos falta de la cara. Bien. Entonces comenzamos a llenar nuevamente. Nuestra parte favorita. Llenar con cubitos. Sí señor. Y listo. Ya una vez habiendo llenado. Este sería nuestro resultado. Para terminar y como siempre le voy a agregar unos poquitos detalles de Ono. No debería haber pasado eso. No debería haber pasado eso. Tarán. Aquí no ha pasado nada. Es con el concreto Jan. Vamos a agregar aquí unos cubitos. Por acá también vamos a agregar otros más. Bien. Para darle detalle. Unos poquitos detalle a la figura. Ahí también. Por esta otra zona de acá también puede ser. Unos dos cubitos más. Como pequeños detallitos. Cosito así. Acá también vamos a poner uno. Y uno. Pum. Y pum. Ahora sí que sí. No mentira. Encuentro. Que le falta acá. Y este de acá. Ahora sí. Me parece que está mejor. Así que sin más estimados. Espero que les haya gustado. Y nos veremos hasta otro siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Adiós.